Hoy quiero dirigirme a todas aquellas personas que no son canarias y quiero hacerlo para que puedan comprender lo que está pasando en Canarias con la inmigración irregular y se pongan en nuestro lugar. Lo primero que tienen que saber es que Pedro Sánchez ha estado el meta agosto de vacaciones en nuestras islas y esto es lo que ha dicho sobre la inmigración. Si uno ve la comparativa a lo largo de este año respecto al año anterior, pues evidentemente creo que hay una senda descendente que tenemos que celebrar, porque eso significa que se está reforzando y se está trabajando bien. Una vez más el presidente del gobierno miente y miente porque en el último dato del Ministerio del Interior hay un 25% más de inmigración respecto al año 2021. Pero ¿en qué realidad paralela vive este señor? La realidad, señor Sánchez, por desgracia, es esta otra. La patera se hundió cerca de Tarfaya, al sur de Marruecos, y entre los fallecidos había un bebé. Además ayer conocíamos que el pequeño de seis años que llegaba en Patera a Lanzarote el pasado viernes fallecía este domingo. El niño fue trasladado directamente a la UCI del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. De las 400 personas rescatadas ese día también murió otra niña de siete años tras volcar la embarcación en la que viajaba. En el mismo mes de sus vacaciones en Lanzarote han llegado a nuestras costas 1.500 personas y muerto 23. A eso hay que sumarle que desde el año 2020 han llegado 60.000 y muerto más de 4.000. ¿A qué ha venido usted a Canarias, señor Sánchez? ¿A tomarnos el pelo? ¿Pensando que somos una especie de colono? Lo más pochornoso es el silencio cómplice de Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias, que no ha dicho absolutamente nada sobre estas palabras y solo había que verle la cara. Sánchez en su viaje debió haber anunciado varias cosas, como por ejemplo la inmediata instalación del radar CIBE en la misma isla donde estaba tomando el sol. O el anuncio de más medios para la Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo, como ellos mismos han pedido. O anunciar que se va a cumplir estrictamente los protocolos de la Unión Europea y la Ley de Extranjería y se van a agilizar las repatriaciones y enviar así un mensaje inequívoco a los países de origen. Aquí no cabe el buenismo, porque Canarias no tiene tanta capacidad. Y entre muchas más medidas, el anuncio de aumentar la presión diplomática, especialmente con Marruecos, Canarias no solo se viene de vacaciones a un Palacio Real a ponerse moreno para volver a la península. Se lo hemos dicho muchas veces, a Canarias se le respeta porque aunque estemos a 2.000 kilómetros del Palacio de la Moncloa, somos españoles con plenos derechos y nos merecemos respeto.